Voy a centrarme aquí en la República Dominicana a propósito de la decisión del Ministerio de Defensa de rescindir el contrato, un contrato que la población desconocía que estaba dando una empresa privada, Aurich, de Jochi Dómez a el Ministerio de Defensa firmado hace cuatro años lo que implica que fue en la gestión del Teniente General Díaz Morfa pasado Ministro de Defensa entonces el nuevo Secretario de las Fuerzas Armadas Ministro de Defensa, Onofre Fernández ha informado que ese contrato nunca se ejecutó, dice él y que fue, acaba de ser rescindido tal y como había advertido el empresario que parece que está en desgracia con el actual gobierno que parece que también le debe importantes favores a él y a su progenitor y dice las Fuerzas Armadas que ese contrato que era para suministrar tecnología parece que en materia de seguridad en la frontera con Haití a propósito del muro nunca se ejecutó pero la gente se pregunta, cuatro años después y rescindir ese contrato ahora, cuánto dinero del Estado se desembolsó porque eso no se ha dicho y entonces señores, este escándalo, porque es un escándalo revela hasta dónde ha permeado hasta dónde ha permeado el sector privado con sus negocios la seguridad del Estado eso es delicado, eso es peligroso y eso mismo que está o estaba ocurriendo porque se rescindió el contrato el único contrato con el sector privado que tenían las Fuerzas Armadas Dominicanas era con esa empresa Aureach lo mismo podría estar ocurriendo en la Policía Nacional escúseme, ¿por qué? porque ahí hay un consejo asesor y hay importantes empresarios y no es cierto que ningún empresario con tantos intereses, con tanta responsabilidad en empresas como la señora Villella de Paliza que tienen, bregan con fertilizantes bregan con energía eléctrica bregan con todo me voy a meter a Jordi que es la policía a estar participando por hora en reuniones que no me vayan a reportar beneficios lo que yo le decía es cuánta falta de transparencia hay en este gobierno cuántas cosas se hacen por debajo de la mesa pero eso son indelicadezas eso son indelicadezas doña Milagro algún día va a tener que dar cuenta no, pero no diga Milagro que le da cuenta doña Milagro no es oiga inmediatamente se detecta una operación pero ella no es la Presidenta de la República Milagro no es la Presidenta de la República sí, pero ella compromete su ah, bueno su trayectoria ética y profesional ya Milagro está así porque con la relación ha ido sin saliando yo me sueno doña Milagro por el tema de la transparencia sí, ah bueno y cuántas cuentas hay que rendirle al país para usted decir que es honesto y aquí no se está operando con transparencia cuántos contratos no habrán así por debajo de la mesa que funciona que la población no se da cuenta que están operando pero quiero centrarme en la delicadeza de que empresas privadas estén permeando aspectos tan delicados y sensibles como con estos temas de seguridad de el Estado todos los negocios todo no debe ser negocio en el gobierno y